... Espérate, espérate, todavía no, todavía no Hasta ayer aguantaba, pero hoy, ya, aquí en cuatro, marica Vamos en tres dos, porque te llaman por nada más Que la de su hijo, que la de su hijo, que la de su hijo Que esperen a Maddy, esperen a Maddy Ey, no, ustedes, si son pescuestas, ¿cómo me van a tirar hoy en cuatro? Yo cumplí el domingo, marica Imagínate, hace rato, por el Facebook Ey, ey, y todas las despedidas, marica Capitán, ¿me llama? Ven que me entraña Están llamando Ey, sin medias no, marico Ey, me vas a comer un tiburón, marica Ey, me pescabó ese Me pescabó, marica ¿Sabes de qué? ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay, no! Chita, qué vaciada Opa, peso Oye, patate de pescado Oye, y se tiraron con media Bueno, ahora Maddy Una cirera, una cirera No, don Maddy Oye, ¿cuántos han echado acá ya? ¿Cuántos han echado ustedes? A todos Sí, sí, el pobre exacto que llevó Oye, exacto, tiene dos colores de uniforme ¿Se lave el buzo? Ay, el buzo, amigo Sí Mándalo un mensaje a la cámara Y yo te mando el video Vamos a poner la piedra Vamos a poner la piedra Creí que te ibas a zampar, entonces Me tropecé con un tronco Oye, oye Maddy, vinica porque si no hay que dar calzoncillo Ay, yo te iba a zampar